Mientras los reportes federales registran tres homicidios dolosos en Comonfort, tras un operativo en este municipio a cargo del Grupo Especial de Reacción e Intervención GERI, la Fiscalía General de Guanajuato sigue muda, al no corroborar la cantidad de personas fallecidas o detenidas durante su intervención, además de que fue el único hecho violento registrado en este municipio el día 3 de diciembre. Se sabe que la única persona sin vida es un civil propietario del inmueble asegurado conocido como El Troco, quien además no es originario de la zona y según vecinos, tenía poco tiempo de vivir en la calle privada 20 de noviembre ubicada en la comunidad de la cantera municipio de Comonfort. El hombre que vivía en una casa de dos pisos, misma que se encontraba en construcción, vivía en compañía de una mujer y una menor, quienes después del cateo, vecinos señalan que subieron a una unidad policíaca para marcharse del lugar. Hasta el momento han transcurrido más de 24 horas posterior a la refriega, que les quitó el sueño a los habitantes de la cantera, y el hermetismo por parte de las autoridades estatales permanece al no emitir información sobre los resultados. Extraoficialmente se dice que El Troco enfrentó solo a los uniformados hasta que supuestamente una camioneta con civiles armados llegó para auxiliarlo. Cabe señalar que dicho intercambio de disparos duró más de una hora, donde el gatillero repelió la agresión desde un cuartito de dos por cuatro metros, donde finalmente perdió la vida. Su cuerpo quedó tendido en un charco de sangre que manchó hasta la pared del exterior de la habitación. Además, señalan que dos uniformados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, quien fue trasladado a la ciudad de Celaya para su atención médica. Tras este evento sangriento registrado minutos antes de las 5 de la mañana del 3 de diciembre, la información que se sabe es extraoficial, a pesar que los miembros de investigación y peritos permanecieron hasta después de las 11 de la mañana en el lugar. Sin embargo, en el reporte de homicidios dolosos que la Federación registra estado por estado, señala que en el municipio de Comónfort, tres masculinos perdieron la vida. Es importante señalar que fuera del operativo de seguridad no hubo ningún otro incidente. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.